...y directiva del sindicato del Hospital de Coches. Hace mes y medio el presidente encargado, Nicolás Maduro, declaró la intervención del hospital con las razones infrahumanas en que venía operando. A un mes y medio, ¿cuál es el balance de esta actividad? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, desde a mes y medio de la intervención, se puede decir que estamos en 50 y 50, prácticamente tabla. ¿Por qué? Porque cuando vino el gobierno a intervenirse a sí mismo, el gobierno interviniéndose a sí mismo, llegaron más de 300 trabajadores aquí al Hospital de Coches a remodelar, a refaccionar, a desmalezar y a limpiar. Hoy en día existen solo 20 trabajadores en el Hospital de Coches en esas labores y por supuesto que van a pasos de morro que hoy todavía se encuentran en condiciones infrahumanas las residencias de camareras, enfermeras, auxiliares, de toxicología está totalmente, lo tumbaron y lo están haciendo de nuevo. Pero lo más importante, el problema de fondo, los insumos aún no llegan al Hospital de Coches. Tenemos en toxicología apenas un stack de seis equipos para suero antiofídico que no alcanza para para tenemos. Todavía no contamos con ketoprofeno, anestésicos, los medicamentos básicos, la lidocaina al 2%, nada de eso se encuentra en el hospital. Odontología, igual. La cocina creo que hoy la iban a abrir, pero también a media máquina. Los pacientes del Hospital 4 los migraron a medicina interna porque están remodelando, pero igual digo, dos trabajadores porque ahora están disminuidos, dos arriba, tres abajo, porque los pacientes que había al principio en la intervención, ya eso después de la muerte del presidente, todo eso bajó la efervescencia que había al momento. La comunidad de coches reclama que se abra la consulta de medicina interna. Los médicos de pediatría llegaron, los médicos comunitarios integrales bajo la supervisión de los especialistas de acá del hospital, pero a media máquina. La pediatría la reaperturaron, pero ya eso tenía cinco años de remodelación y no fue ahorita con lo de la intervención que la abrieron. Entonces nosotros demandamos, los trabajadores del hospital de coches responsablemente, demandamos y exigimos al candidato Nicolás Maduro, que así como vino a intervenir cuando salieron los pacientes y prometió que este hospital iba a ser modelo, que de verdad cumpla eso ahorita, no que se convierta en lo que se está convirtiendo prácticamente en pura politiquería. Nosotros que estamos aquí sabemos y damos fe de eso, la comunidad de coches y los trabajadores del hospital de coches. La parroquia coches es una parroquia de servicio, es la entrada de Caracas por la ley del occidente del país. Es una parroquia que tiene el hospital de coches, el mercado mayor de coches. Y la situación actual, la parroquia es una situación que no le está trayendo los mejores servicios a la parroquia. Aquí viene gente que incluso se lo vaya a estudiar, que venía al hospital de coches a atenderse, a incluso por emergencia. Y lamentablemente el hospital de coches, a los que vinieron a intervenir, todavía el hospital no está al 100%. El mercado mayor, hay productos que no se encuentran, y es el centro de abastecimiento de Caracas y todos los alrededores. ¿Qué llamabas al alcalde Jorge Rodríguez para que se acarguen las personas, de las problemáticas? Bueno, mire, lamentablemente el alcalde Rodríguez, de que tomó posesión de su cargo, no ha venido a la parroquia, no ha venido a visitar los sectores populares. Coches tiene muchos sectores populares. Quiero hacerle un llamado a todas las personas que van a votar el 14 de este mes, el día domingo. Ya el 100% de los testigos están cubiertos para proteger los votos de todas las personas que vayan a votar. O sea, que tengan seguridad los sectores populares, el barrio El Estanque, el barrio Metropolitano, los eucaliptos, las mallas, que sus votos van a ser cuidados. Tenemos los testigos al 100% y ese día lo que le pedimos a toda la población, que salgan a votar. Gracias. 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 Gracias.